Con respecto a la inflación, uno de los puntos que marcaba esta bandeja económica que también presentaron desde el Frente Renovador, tiene que ver con justamente las cuestiones impositivas. El gobernador también, y digo, son varios los referentes seolistas y hasta nacionales, de nivel nacional, que han cuestionado mucho a los intendentes del Frente Renovador por aumentar los impuestos. A ver, hay que mirar las tasas de todos los municipios, sean del sector político que sean, ¿no? Porque me parece que es importante entender que cuando vos analizás desde el 2003 hasta acá, las tasas municipales son las que menos han acompañado la inflación. Acá el problema es que los municipios tienen servicios con costos que evolucionan, digamos, de acuerdo a la inflación y tienen un sistema de tasas fijas que se actualiza año a año. La nafta en el último año aumentó casi un 80%. Fíjate cuánto compone del gasto de un municipio el combustible. Los servicios que tienen que ver con la recolección, que tienen un sistema de ajuste por salario y por combustible, digamos, claramente tuvieron un aumento muy importante. Me parece que no se trata, vuelvo a repetir, no se trata de descalificar livianamente a uno o al otro, se trata de ser serio a la hora de analizar cada uno de los temas. Y me parece que hay que aprender a analizar con sensatez y con criterio cada una de las cosas. Acá habló de la nafta y de los precios de la nafta que han subido. ¿Está de acuerdo con el impuesto a la nafta? A ver, yo creo que no hay municipios que cobren impuestos en la provincia de Buenos Aires. Los municipios cobran tasas que tienen que ver con una contraprestación de un servicio. Lo que hay que mirar es cuál es el servicio que va a prestar cada municipio en cada rubro. No es un problema de impuestos o no impuestos, crean las provincias y la nación. ¿Con la tasa a la nafta? Hay que mirar la contraprestación, vuelvo a repetir, el problema no es, digamos, la forma en que se graba, sino el problema es la contraprestación que da cada municipio. Y en eso lo que hay que mirar es los servicios y el reconocimiento de la gente de tal o cual intendente, sea del color político que sea. Por estas horas, Julián Domínguez presentó, o por lo menos estuvo hablando de un proyecto públicamente de mudar la capital al norte del país. Hace un tiempo hasta se aprobó un proyecto de Raúl Alfonsín para que la capital fuera al sur del país. ¿Está de acuerdo con algo de eso para que se haga en Argentina? Me parece que la descentralización como parte de la discusión del federalismo es un lindo tema para discutir en la Argentina, sobre todo porque hoy de cada 10 pesos que se recaudan en materia de impuestos, 7,5 se los lleva el Estado Nacional. Y creo que el federalismo tiene que ser federalismo logístico, operativo, pero también federalismo fiscal, tributario. Y creo que está bueno que empecemos a discutir el federalismo. Lo que creo que hay otras cuestiones más urgentes, la inflación le está destruyendo el salario a trabajadores y jubilados. Y creo que es más importante hoy discutir y proponer ideas sobre ese tema. ¿Está contento que vuelve la Presidenta a la actividad? ¿Cómo le cayó este tiempo en el que estuvo medio ausente? Yo creo que, digamos, en la medida que se recupere de su salud y pueda trabajar, es lo mejor que puede pasar, ¿no? Pero me parece que hay que ir mirando la evolución y lo que digan los médicos. Nosotros en eso no tenemos que tener una posición política cuando se trata de un tema de salud personal. Me parece que son temas distintos. Gracias, Sergio. No, de nada.